El ser humano, con el creciente ruido que produce, ha roto la armonía y el ritmo de la música de la naturaleza. Algunos científicos se refieren a ello como la cacofonía del Antropoceno, la era actual dominada por el impacto de la civilización. Los paisajes sonoros del Antropoceno son fundamentalmente diferentes de los de la época preindustrial. Lo más preocupante de esta cacofonía no es tanto que suene mal, como que impacta la salud de las personas y la fauna, y altera el funcionamiento de los ecosistemas, tanto naturales como urbanos. La contaminación acústica se refiere a la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, actividades o bienes de cualquier naturaleza, o bien que tengan impactos negativos sobre el medio ambiente. A muchos les parecerá algo secundario, pero según la Organización Mundial de la Salud, el ruido es la segunda causa ambiental de problemas de salud, justo por detrás de la contaminación atmosférica. Las principales causas de la contaminación acústica están relacionadas con el transporte, la construcción de edificios, las obras públicas y la industria. La exposición prolongada al ruido afecta a nuestros oídos, elevando el umbral de audición y adelantando la sordera. La contaminación acústica afecta de muchas formas a la salud, produciendo trastornos del sueño, del sistema cardiovascular y del metabolismo, arteriosclerosis o problemas coronarios. Incluso los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar un infarto. El ruido ambiental provoca que 22 millones de personas sufran molestias crónicas importantes y que 6 millones y medio de personas padezcan alteraciones del sueño, graves y crónicas. Solo como consecuencia del ruido de las aeronaves, cientos de miles de niños en edad escolar tienen problemas con la lectura y deficiencias cognitivas. Incluso afecta a los bebés durante el embarazo, naciendo con menos peso, siendo más irritables y con numerosos problemas de salud al crecer. La contaminación acústica tiene numerosos efectos psicológicos relacionados con la fatiga, como estrés, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, histeria o neurosis, todo lo cual tiene, a su vez, consecuencias personales y laborales negativas que incrementan los problemas. El 20% de la población europea, es decir, más de 100 millones de personas, está hoy en día expuesto a niveles de ruido perjudiciales para la salud. Los impactos del ruido sobre el medio ambiente son tan o más amplios que sobre la salud humana. El ruido altera la distribución y el comportamiento de especies clave, lo cual tiene efectos en cascada sobre la integridad de los ecosistemas. Esta contaminación reduce la capacidad de los animales de escuchar a sus depredadores acercarse y también provoca interferencias en su apareamiento. Las plantas pueden verse afectadas cuando se altera el comportamiento de los animales herbívoros y de los que polinizan o dispersan sus semillas. Se observa una drástica disminución de animales que producen sonidos en lugares ruidosos como las ciudades. Los altos niveles de ruido en las ciudades han producido ya muchas alteraciones. A los petirrojos urbanos se les escucha cantar cada vez con más frecuencia de noche por pura supervivencia. El sonido viaja más rápido y más lejos en el agua que en el aire. La evolución biológica en el medio acuático ha hecho que muchos organismos marinos dependan de la producción, transmisión y recepción del sonido para los aspectos claves de su vida. Por ello el ruido es particularmente grave en los ecosistemas marinos. Se ha demostrado cómo el ruido de barcos y naves afecta gravemente a orcas, ballenas y delfines. Estas especies dependen mucho de la emisión de ondas y la alta frecuencia de las embarcaciones distorsiona su capacidad de comunicarse, reproducirse e encontrar alimento. No se salvan ni los espacios protegidos. El 63% de las áreas naturales protegidas de Estados Unidos, por ejemplo, registra ruidos de origen humano que duplican el volumen de los sonidos de la naturaleza. En un 21% de ellos el nivel de ruido multiplica 10 veces a los sonidos naturales. En comparación con otros factores de estrés que son persistentes en el medio ambiente, como el dióxido de carbono emitido a la atmósfera o los contaminantes orgánicos, el ruido antropogénico es, típicamente, un contaminante de fuente puntual, cuyos efectos disminuyen rápidamente una vez que se eliminan las fuentes. Por tanto, reducir la contaminación acústica es más fácil y las acciones son más eficaces que en el caso de otras formas de contaminación. Por fortuna, las cosas van cambiando. Por ejemplo, la Mediterranean Shipping Company modificará sus trayectos en la costa occidental de Grecia para reducir el riesgo de colisión con los cachalotes. Falta que se considere también el impacto sonoro de barcos y cruceros y que cunda el ejemplo a todas las fuentes de ruido, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!